Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Bay, 4 de 4, en el ataúd está un muñeco parecido a Charlie basados en el libro. La mayoría de las imágenes de los sueños provienen de imágenes que vemos en la vida real, pero no es solo una imagen, ese es todo el incidente. Charlie volvió a discutir, su actitud era más seria que antes, realmente sucedió y en mi sueño era exactamente así, eso podría suceder porque siempre piensas en ello, pero el tío dijo que no fue solo porque lo pensó en ese momento, entonces ¿cuál crees que es la razón? El tío dijo que fue porque cortaron los circuitos sensoriales de Babe, el alfa lo pensó haciendo sus propias suposiciones, aunque no sabía tanto sobre estas cosas como el tío Rival, cierta intuición le decía que estaban más o menos relacionadas. Al romper el circuito no tengo ninguna otra habilidad especial, pero después de eliminar todos los recuerdos de Babe, sentí que estaba justo a su lado. Y al cortar otras habilidades, ¿cómo se siente? Es confuso, cuando estaba a punto de cortar otra habilidad, veía una foto de ellos usándola. Esa capacidad se detendría y desconectaría rápidamente y luego desaparecería. ¿No pudiste sentir al dueño anterior en absoluto? Para nada, solo siento a Babe. Ahora que lo pienso, era extraño que sintiera la presencia de Babe cuando cortó su circuito de habilidad especial. De hecho, dijo el tío Rival, la habilidad especial de Babe es la que menos usa. Las habilidades de Babe son las últimas en ser eliminadas, ya que lleva un tiempo recuperarlas todas. Durante el proceso de ruptura del circuito, el joven sintió que algunos de sus sentimientos sean más densos que antes, rompiendo el ciclo de otras habilidades. Por supuesto, cada habilidad tiene sus propias dificultades. Por ejemplo, la habilidad del detector de mentiras es la más fácil de manejar, porque Charlie rara vez la usa. Al mismo tiempo, las habilidades que tardaron más en romper el ciclo y consumieron la mayor parte de su energía y la de Rival, fueron la capacidad de crear alucinaciones y activar y desactivar esas habilidades, ya que las usaba con bastante frecuencia, especialmente antes del comienzo de todo este plan. Anteriormente, Charlie tenía que entrenar varias veces al día para crear en secreto alucinaciones y utilizarlas para fingir su condición física tras el accidente. Tuvo que entrenarlo para que fuera más estable y durara más, para crear las alucinaciones más realistas y controlar las percepciones de la mayor cantidad de las personas posibles. También tuvo que practicar mucho para abrir y cerrar sus habilidades, porque en su vida pasada nunca había intentado cambiar la temperatura de su cuerpo o controlar sus pupilas. Y lo que es más importante, nunca había pensado ni siquiera en ordenarle a su propio corazón que dejara de latir, porque no quería intentar morir por primera vez. Admitió que engañar a los médicos y enfermeras fue muy difícil y Charlie realmente no quería hacerlo, pero realmente no se podía evitar, porque no podía crear alucinaciones para engañar a un gran grupo de personas en la arena, por lo que tuvo que confiar su propia muerte al grupo más pequeño de personas, es decir, médicos y enfermeras, porque había solo unas pocas personas en la sala de emergencias. Además, también tuvo que hacerlo de nuevo cuando Alan y Jeff vinieron a ver el cuerpo, lo cual fue muy afortunado porque Bay no vino a verlo él mismo, porque tenía miedo de hacerle eso. Puede que sea lo suficientemente fuerte como para engañar a los demás, pero si ve que Bay se derrumba, Charlie tiene mucho miedo de que cometa un error porque sentirá lástima por los demás, y si eso sucede, será realmente malo. Después de confirmar su muerte, tuvo que escapar del hospital lo más rápido posible y dejarle los arreglos del funeral a Jeff. Jeff ordenó la creación de muñecos que se parecieran mucho a personas reales y siempre estaban envueltos en la tela. Afortunadamente, Charlie no tiene parientes, entonces si no fuera Babe o Jeff, nadie se atrevería a meterse con su cuerpo. Y cuando Bay ni siquiera tiene el coraje de venir a verlo en su estado sin vida, nadie podrá descubrir qué pasó realmente y lo que en realidad Jazz en el ataúd es un muñeco, no es el verdadero Charlie como creen. Para salir adelante, Charlie debe utilizar la habilidad especial más difícil que jamás haya utilizado. Estaba agotado física y mentalmente, a diferencia de cuando intentó romper el ciclo de las habilidades de Babe en ese momento, Charlie pensó que lo más difícil era la sensación que sentía al descubrir algo que lo hacía caer en otro mundo. No se centró en el proceso que tenía adelante, sino que se quedó con el propietario original de esa habilidad hasta que no pudo encontrar el camino de regreso. Sentía como si una parte de Babe estuviera dentro de él todo el tiempo.